El Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad se encuentra en un proceso de consulta tras la elaboración de nuevos reglamentos tanto para la Ley 9303 de Creación del CONAPDIS como la Ley 7379 que habla sobre la promoción de autonomía para las personas con discapacidad. Este viernes el Departamento Legal de este Consejo presentó ante varias organizaciones de la Zona Sur detalles de los reglamentos que serán presentados. La presentación de la propuesta de reglamentos que se llevarían al Poder Ejecutivo para aprobación es uno de los requerimientos que por ley se tiene que hacer y la institución está haciéndolo hoy acá en la sede de Brunca pero nosotros a nivel regional tenemos ocho sedes regionales en las que igualmente se está haciendo este proceso. Todo para que cada una de las personas tenga claro la forma de operar. Básicamente la Ley 9303 requiere su operativización obviamente cambió la estructura institucional, cambian las funciones institucionales y este reglamento básicamente lo que viene a hacer es ver la parte operativa cómo la institución va a funcionar de ahora en adelante eso es lo que les estamos exponiendo a las personas para que entreguen conocimiento de qué son las funciones que va a venir a desarrollar el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. La igualdad jurídica fue otro de los puntos que se expusieron en las instalaciones del CONAPDIS en Pérez Celedón. Tiene un realce respecto de la igualdad jurídica de las personas con discapacidad y el reglamento específicamente viene a hacer también toda esta parte de operativizar la parte de derechos en cuanto a todo lo que es la parte civil, patrimonial de las personas y cómo se empoderan estas personas y se elimina la figura de la curatela y cómo vienen a surgir una serie de figuras jurídicas con las que estas personas pueden empoderarse de sus derechos. Con los nuevos reglamentos se viene a fortalecer a la institución. Una serie de funciones en las que la institución estaba rezagada en sentido de paradigmas, ¿verdad? Nosotros éramos el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial y pues ahora obviamente somos rector en discapacidad. Entonces esto viene a fortalecer una serie de actividades en la que la institución tiene una función fiscalizadora a nivel estatal, ¿verdad? Para que todas las instituciones vengan y cumplan todo lo que dispone en materia de discapacidad. Entonces básicamente es bastante importante, ¿verdad? Porque ustedes saben que esto es uno de los temas que cuesta un poquitito, ¿verdad? De aceptación y de sensibilización para la función pública. Entonces es muy importante. Además de Pérez Celedón, estas exposiciones se realizaron en otras sedes a nivel nacional.